La tormenta tropical, Alberto, ha causado estragos en Nuevo León y Tamaulipas. En Nuevo León, el número de muertos ha aumentado a cuatro debido a los efectos de la tormenta, incluyendo electrocuciones y accidentes provocados por las condiciones climáticas adversas. Además, el río Santa Catarina se ha desbordado en algunos tramos, provocando inundaciones y afectando la infraestructura local. Alberto tocó tierra en Ciudad Madero, Tamaulipas, con vientos de hasta 100 kilómetros por hora, generando lluvias torrenciales y alertas en varios estados del noreste y centro de México. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!